Como una intrépida liberdula Ante el espejo toda incrédula Pone un reparo a su extrafecuda Yo me la como, no Va y se maquilla su melancolía Viéndose la que yo me vestía Y guía un rojo y sé que es toda mía Me la como, no Él va y se enreda con su patina Con su elegancia neodiplomática No atina a ver cuál es mi cantica Si me la como, no Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Tira 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 Oh yeah Y mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Tira tira Oh yeah I wanna get through the night I wanna, 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 wanna Get through the night Through the night Alibaba que estoy haciendo Trágame tierra de sésamo Que en esta historia acabo siendo el malo Yo ya me la como, no Y venga, zay, amore Da, y de mí Y sé A tú que de repente Prendí tu disoy Mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Tira tira Bambú Oh yeah Bambú Mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Tira tira Oh yeah I wanna get through the night 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 Through the night Y él vale cuenta toda su amistad Que Adán batiendo obras de Jadida Y al gato mata la curiosidad Yo me la como no Y venga, zay, amore Da, y de mí Tis, hey Oh tú que de repente Prendí tu disoy Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Bambú, bambú Mientras que ella con pasión Da la llave Yo le doy bambú Yo le doy bambú Y mientras que ella plancha el corazón Le doy bambú Bambú, bambú Y mientras que ella con pasión Da la llave, da la llave Yo le doy bambú 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 Y mientras que ella piensa el corazón, yo le doy bambú, 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 bambú. Y mientras que ella con pasión, la llave yo le doy bambú, 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 bambú.